Ay, por última vez, dime Me he preguntado tantas veces que ha pasado Han pasado los días y hasta meses, yo diría Dime si hay otro hombre acariciándote la espalda Ya no existe un solo beso, tampoco el deseo Ni decir un te quiero Por última vez, yo quiero que seas honesta conmigo Por última vez, necesito saber si hay alguien en tu cara Por última vez, te voy a decir que ya no lo resisto Si es así, pues te digo, no voy a continuar ese tiempo perdido Ven, dímelo ya de una vez Si estás amando a otro hombre Para olvidarme de tu amor Y a la vez, el tiempo vivido Ven, dímelo ya de una vez Si estás amando a otro hombre Para olvidarme de tu amor Y a la vez, el tiempo vivido Ay, Frank Reyes Dile que me diga si hay otro Ay, Eddy, tienes razón Algo aquí está sucediendo Por última vez, yo quiero que seas honesta conmigo Por última vez, necesito saber si hay alguien en tu cara Por última vez, te voy a decir que ya no lo resisto Si es así, pues te digo, no voy a continuar ese tiempo perdido Ven, dímelo ya de una vez Si estás amando a otro hombre Para olvidarme de tu amor Y a la vez, el tiempo vivido Ven, dímelo ya de una vez Si estás amando a otro hombre Para olvidarme de tu amor Y a la vez, el tiempo vivido Dime si hay otro El tiempo vivido Ay, Eddy, ven, dímelo ya de una vez Si estás amando a otro hombre Para olvidarme de tu amor Y a la vez, el tiempo vivido Ven, dímelo ya de una vez Si estás amando a otro hombre Para olvidarme de tu amor Y a la vez, el tiempo vivido